Hay tips muy puntuales, entonces, tips tan simples que a veces no tenemos en cuenta y es como tener publicidad atractiva, entonces es lo que tu decías, ya las fotografías últimamente no están como tan bien listas, pero vimos que hay players que como que llaman la atención, tienen otra perspectiva, tienen otra manera de transmitir el mensaje. Entonces, diseñar un buen player es importante, tomar una buena foto, ¿por qué? Porque muchas veces vemos que las fotos simplemente, si las agregamos al player, como que no muestran, no están muy bien tomadas, o sea, como que no muestran lo que queremos en el producto, entonces tratar de demostrar lo que queremos en nuestro producto, eso es importante. A la hora de ir a las páginas, esto lo estoy diciendo, porque pues ahorita vamos a hacer el ejercicio, ¿ustedes entienden que es un hashtag en las redes sociales? ¿En numeral? Sí. ¿En numeral? Sí, señora Reyes. O sea, sé qué es, pero no sé cómo expresarme para decirles qué es. No, normal, tranquila, como lo entiendas. Por ejemplo, como lo entienden las redes sociales. Pues lo que te entiendes es que uno le coloca el hashtag, es como en numeral algo para que sea más concurrido. Para que, o sea, para que abaje esa comunidad. Si subes en un ejemplo, le eche el hashtag orgánico, entonces te va a parecer a todas esas personas que siguen sin la presencia. ¿Qué manera? Pues es que es un término difícil de contemplar, pero las redes sociales no le dan algoritmos. Que si mantenemos viendo videos de carros, solo nos mandamos a carros. Es así. O sea, es la tendencia que alimentar a un algoritmo. Y si a los demás alimentos alimentan, y eso es lo que usan los hashtags. Si vemos que esta persona está solo en carros, pues un hashtag en la carros. Además, podemos atraer a partir de estos clientes potenciales. ¿A qué me refiero? La mayoría de personas que estamos en las redes sociales solemos ser clientes potenciales frente a lo que nos dice mi compañero, lo que nos llama la atención. Hay personas que solo se siembran, digamos, en el cuidado de mil, o sea, ropa, alimentación o, digamos, estética. Y suelen buscar lo que es como proteína para no sé qué. Cremas para la cara, verduras. Entonces, es ahí donde entran los hashtags y las palabras claves. ¿Qué hacen esas palabras claves? Pues ya digamos nosotros tenemos como entendido quienes van a ser nuestros clientes, a quienes les vamos a apuntar. Digamos, con personas que se cuiden. Entonces, nosotros vamos a colocar como en este hashtag, fitness, entretenimiento o cuidado personal. Ya las personas que estén mirando este tipo de contenido, a ellos les va a aparecer. Ya les explicaremos más adelante cómo va a ser eso. Bueno, ahí es importante que ustedes cuando vayan a hacer este tipo de apuntar este tipo de mercado, que los tengan establecidos. Entonces, ¿qué es importante? Un ejemplo para ustedes. Que definan la zona. Entonces, es un ejemplo. Pueden utilizar un simple hashtag para que te activan. O simplemente, en la aplicación, fijar la ubicación. Damos, ahí nos da la opción, ubicación para que te activan. Eso es súper importante. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes son buenos en eso? Yo soy. Baja, fácil. No, pero yo le digo una cosa. Si es bueno en eso, tiene el tiempo. No, porque yo conocí una chica que era estudiante de la universidad. Y buenísimo para el tema digital y todo eso. Pero entonces, me arrancó con la página. Y ahí quiero que me dieran bien como las de las publicaciones. Y que no, que no tienen el... A eso voy. Digamos, es importante que esto nos pueda dar muchos caminos. Pero entonces hay que tener un tiempo establecido. Yo creo que si ustedes me dedican una hora, hacen una publicación mucho menos, también se puede decir que pueden durar mucho menos. Pueden llegar a tener resultados importantes. Es como lo fundamental. Que ustedes tengan el EPN y el ECOPE. O sea, si quieren llegar a este tipo de mercado, que es muy importante porque nosotros estamos viendo que todo el mundo se está llegando con esto. Otro, y si, por ejemplo, Mercadolibre. Mercadolibre da todo lo manejado digital. ¿Qué estamos buscando nosotros con ustedes? Que lleven sus productos en preso. Porque eso es lo que casi nos está viendo. Aunque ya hay páginas que nos brindan esa opción. Cosas así como también importantes. Digamos, las páginas que nos dan la opción de publicar los videos. Pero todos los videos interactivos. Porque decían con un chicle de video de video de ahora no nos gusta. Entonces, utilizamos las historias. Las historias. Pero ahí también es. Pero entonces las historias representan ese mundo. Yo creo que lo más agradable es que esos videos largísimos de YouTube y cosas así. Entonces, los videos están cortos. Que yo a veces me he dado cuenta. Que publicar una imagen con una animación con la historia. También trae ese tipo de música atractivo. Esa es otra estrategia. Además, si no solamente la imagen y poner cualquier música. En el momento, digamos. Cada día va a haber una canción. Que se escucha y uno la tiene en la cabeza. Esa inconveniencia de uno. Digamos, en la actualidad, se han dado cuenta que suena mucho esa canción de Shakira. Porque eso es súper pendiente. Esa canción es porque. Esa canción, cuando simplemente es en esa canción, maneja un algoritmo súper potente. Y todas las personas que le dan like a esa publicación con esa canción, ya crean una comunidad. Y ahí podemos llegar. Solo por una simple canción. Es más, uno dice, bueno, si está la canción, ¿cómo hablo? Se le va a poner una canción. Y ya estamos hablando por allá abajo que lo maneja así algoritmo. Es como lo que se nota. Entonces, es cosas así. De pronto, la señora Nancy o Nicole en algún momento, de una persona importante que ustedes dicen, mis señores famosos, aprovechen eso. Eso es muy importante. Que ustedes puedan decirle, ay, yo quiero que me colabores, de pronto. Muy simple es la idea que puedas, o sea, yo no quiero colaborar. ¿Por el correque? Exacto. Como eso del correque. Entonces, un ejemplo, les digo a vos que ustedes hay, porque puedo mencionar, porque puedo tomar una foto continuo con el producto. Eso es crear una comunidad. Y él ya va a ir al público, y a ese público, pues, lo que va a llegar a nosotros. Eso es lo que importa. Eso es lo que les da yo cuenta. Los concursos. Hay mucha gente que se aprovecha y les resulta, pues, muy utiliza. Y para cuánta gente no quiere llegar a tener esos productos. Por ejemplo, ustedes crean una práctica sencilla, bueno, unos productos ahí, y los ofertan. Crean un concurso, entonces dicen, bueno, necesitamos que nos mencione, que tenga dos personas. Estamos trayendo que más personas nos conozcan cada vez. Cada vez más, 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 más. Y eso que hace que la comunidad nos conozca. Porque eso es lo que necesitamos, que nos conozca. Y como tal, si nos conoce, pues conoce nuestro producto. Y si conoce nuestro producto, se interesa por dicho producto. Entonces, ¿qué es importante ahí? Que cuando ellos quieran ver nuestro producto, tengan información. Porque, a mí no me dicen ver unas papas ahí, si no sé, después, ¿qué son? Entonces, puedo decir, unas papas, crearse la finca cal, con estos procesos. Cosas así, pero muy puntuales. Entonces, esto siempre es importante tenerlo en cuenta. Y es fundamental para el gran mercado digital. No sé si nos dediquen, creo que para eso. Para ver todas las...